Hola amigos de YouTube nuevamente, bienvenidos a mi canal, su canal Tengo un anuncio y bajamos la rifa de 5000 likes a 3000 likes Siento que en 3000 likes lo podemos lograr Sé que lo podemos lograr, somos una comunidad bastante grande Y podemos llegar a esa meta Así que en este video que voy a estar dejando aquí Pueden ir a dar like y pueden comentar su nombre Si llegamos a los 3000 likes Comentan su nombre, vamos a hacer la rifa de una fragancia De la casa de Mancera Los invito a que se unan en el grupo de Fragancero Donde todas las personas publican su fragancia del día O tienen dudas y las personas responden e interactuamos También los invito a que se unan en Instagram como samiraita bajoandraus Donde publico ya un poco más lo de mi vida personal Porque no solo de fragancias tengo gustos También tengo otros gustos bastante buenos Que muy pronto vamos a estar poniendo en Instagram Hoy les traigo un top 20 calificando fragancias Y solo voy a dar una breve descripción Y la nota que yo le doy a cada fragancia Que son muy variantes Desde baratas hasta caras Y ahí tenemos una diversidad muy muy amplia Y considero que es una dinámica bastante buena Para comprar fragancias directamente ¿En qué sentido? En que doy la calificación Y ya es una calificación Que sistemáticamente Se puede posicionar buena Muy buena, buena y mala Así de fácil Y vamos a empezar con este video Vamos a empezar con la primera Y Ed Hardy Love & Luck Una fragancia fresca Pero también dulce La fragancia tiene muy buena longevidad 6 horas y una estela moderada Calificación Un 8 de 10 Siguiente fragancia Armaf Shadeswood Una fragancia que tiene el Oud Y penetrado en la fragancia muy fuertemente Pero tiene también la nota de rosa Y esa nota de rosa La hace un toque femenino Puedo considerar que es una fragancia Con una longevidad De aproximadamente 8 horas Y una estela moderada Calificación 8.5 de 10 Siguiente fragancia Guess by Marciano Es una fragancia Que tiene toques cálidos Y a pesar de esos toques cálidos Yo le siento un poco de canela La fragancia dura aproximadamente 5 a 6 horas A veces dura un poco más Dependiendo del pH Si la utilizamos de noche La fragancia rinde menos Y su proyección es menos Pero Es muy buena fragancia Con el precio que estamos pagando Si Le doy una calificación De 7 de 10 Siguiente fragancia Cuba Prestige Una fragancia Muy buena En categoría similar a Amen Su performance Es buenísimo Puede durar hasta 12 horas La puedo posicionar Entre calidad y precio En un 8.5 de 10 Es una fragancia De una longevidad Bárbara De un performance Muy bueno Cuba Prestige Siguiente fragancia Frank Oliver Blue Touch Una fragancia Muy acuática Pero a pesar de ser acuática También te ofrece Muchísimas cosas más En cuanto a sus notas Una fragancia Muy fresca Muy marina Y sobre todo Para climas veraniegos Perfecta Una longevidad De 6-7 horas Una estela moderada La calificación Para esta fragancia Un 9 de 10 Siguiente fragancia Bulgari Man in Black Una fragancia Que tiene una similitud Entre Spice Bomb Una fragancia especial Una fragancia Muy cálida Y muy madura Dura aproximadamente 8 a 9 horas En mi pie Las primeras fórmulas Lastimosamente Ha sido reformulada Y a esa reformulación Yo le doy Un 5 de 10 Siguiente fragancia Tom Ford Noir Extreme Una fragancia Que aunque no tenga La misma calidad Que la colección privada De Tom Ford Está un paso abajo Pero eso no quiere decir nada Eso quiere decir Simplemente Que tiene un poco De menos calidad Pero aún así La fragancia Tiene una calidad Muy muy alta Comparación de muchas Otras fragancias De diseñador También la puedo Posicionar Muy fácilmente En una calificación De 9.5 de 10 No solo en performance Sino también en calidad Y como la fragancia Se va desempeñando Conforme van pasando Las horas Eso es lo bonito De lo que es Tom Ford Noir Extreme Que te hace realizar Una fragancia madura Para momentos especiales Siguiente fragancia Frank Oliver Black Touch Una fragancia oscura Pero no tan oscura ¿Y en qué sentido? Que la fragancia Tiene notas amaderadas Pero también se le perciben Notas cítricas Muy muy profundas Y eso es lo que me gusta De la fragancia Que tiene ambos ámbitos Tanto la pesadez De una fragancia Como la frescura De otra fragancia Y juntándolas Hace una fragancia Que la podemos utilizar De noche muy bien Y vamos a tener Ese toque De frescura Y de cítrico La fragancia En calidad y precio Yo la puedo poner En un 8 de 10 Es Buen performance Buena estela Y buena longevidad Frank Oliver Black Touch Siguiente fragancia Spice Bomb De Victor & Rolf Extreme Para mí Una fragancia Con un ADN Totalmente igual A Spice Bomb Pero la única diferencia Es que yo le puedo sentir Mucho más vainilla Y un toquecito especial Más fuerte Siento que eso Es lo que hace Extreme Esta fragancia Puedo decir Que en longevidad Dura casi igual Que Spice Bomb En estela Una estela Entre moderada Y pesada Dependiendo De las atomizaciones Y la puedo posicionar Fácilmente En un 9.5 De 10 Es una fragancia De muy buena calidad De muy buen performance Spice Bomb Extreme Siguiente fragancia Siguiente fragancia Tenemos a Dior Sauvage EDP Un Eau de Parfum Una fragancia Que ya están dando La noticia De que ya va a salir Dior Sauvage Parfum Y de hecho Si lo es Ya está confirmado Ya me lo confirmaron Por correo electrónico Y aparte También sabemos Porque han reformulado Dior Sauvage EDT Lastimosamente Pero ahorita La EDP Creo que le va a dar Un high Bastante alto Porque va a tener Ese aroma Mucho más penetrante De lo que es El Ambroxal Y a esperar La fragancia Perfum De Sauvage Para ver Que tal Va a tener Su performance Pero en si Esta fragancia Yo le puedo dar Fácilmente Un 9.5 De 10 En performance Es excelentísima En aroma También excelentísimo El precio Si es elevado Pero es un aroma De muy buena calidad Unas notas sintéticas Pero siempre De muy buena calidad Sauvage EDP Siguiente fragancia Rosassi La Juguan Pure Home Es una fragancia Con toques de frambuesa Toques de cuero Y esos toques dulces Para mi es una De las fragancias Que en precio Está muy bien Yo la puedo posicionar En un 9.7 De 10 Sobre todo El precio Que es bastante bueno Porque es una presentación De 75 ml Y cuesta alrededor De 75 dólares Un dólar por ml No está mal Tiene calidad Bastante buena Muy elevado A muchas fragancias De diseñador Y muy parecido A fragancias Nietzsche Pero Similitud A Tom Ford Tuscan Leather Si Longevidad Muy buena 10 horas Una estela moderada Y entrepesada 9.7 De 10 Siguiente fragancia Vamos a tener A Bleu de Chanel Bleu de Chanel EDT Es una fragancia Muy popular Pero siento Que ha venido En decadencia Y lo que primero Notamos Es que nos vamos A ir por los flankers Y más El EDP Y el Parfum Siento que Tiene mucha Más concentración Y te va A dar una sensación Mucho más pesada En cuanto a su aroma Y te va a durar más EDT Yo la puedo posicionar En un 8 de 10 Siento que es un aroma Que no es Ni tan bajo Ni tan alto Está en un medio Y ahí Se puede catalogar Como una fragancia Que se puede utilizar En climas veraniegos Con ciertas atomizaciones Para no Sobre exaltar Bleu de Chanel Siguiente fragancia Prada Odom Una fragancia Que se está volviendo Tan popular En el mundo De la perfumería Por el toque De cardamomo Y la verdad Es una fragancia Que está muy bien Catalogada Muy bien posicionada Ante los coleccionistas Y se vende muy poco Cuando ya está usada Y los coleccionistas La sacan Casi no la sacan A revender Es una fragancia Que se queda En tu colección Remarca Le puedo poner Esta fragancia Un 9.8 de 10 No solo en performance También en su calidad En como se va desarrollando Conforme las horas Y la evolución De la fragancia Prada Odom Siguiente fragancia Tenemos Montblanc Emblem Una fragancia Que fue una de las primeras Que yo tuve Y que inicié Con este canal También Puedo decir Que la fragancia Es cálida Pero casi no dura Y aunque no dure mucho La fragancia Es muy agradable Le puedo dar Una posición De un 7 de 10 Siento que el performance No es tan alto Porque ya sería Ir con sus flankers Como Montblanc Intense Que ya es una fragancia Color plateado Y que esa sí Genera mucho más aroma Mucho más saura En tu piel Acá Tenemos ya Una fragancia calia Un toque dulce Pero el performance Es más bajo Un 7 de 10 Siguiente fragancia Tenemos A Natura Hayak Una fragancia Que si es económica Es buena Me llama mucho la atención Pero Aunque sea un aroma Que Es fresco Un toque Toques marinos Toques cítricos Es rica Pero es sintética Eso no quiere decir De que sea mala Yo le doy Un 6 de 10 Siento que es una fragancia Que en calidad Si está bien Está pasable Por el precio Que pagamos Pero no es una calidad Al 100% Es una calidad media Que Esa nota de 6 de 10 Se lo doy por eso En si después de eso Es una fragancia Que si tiene Si te ofrece bastante En cuanto a comprarla Porque te da una Una peculiaridad De tener un aroma fresco Un aroma acuático En tu piel Un aroma Podemos decir clásico De los años 90 Pero moderno También A pesar de eso La fragancia Es muy popular Y si tiene un aroma Peculiar Es rica Es sabrosa Pero la calidad No es como uno Piensa que sería Pero se vende Muy bien Y yo por eso La respeto Porque aunque no tenga La calidad que debería De tener Su aroma Si llama la atención Natura Kayak Siguiente fragancia Polo Sport Una fragancia Muy clásica De la casa de Polo Yo le doy Un 7 de 10 Siento que el performance No es tan fuerte Como debería de ser Y aparte de eso Las reformulaciones Que han sufrido Las fragancias De Polo Se han hecho Que disminuyan En cuanto a longevidad Para mí Una fragancia Muy fresca Que te brinda También ese recuerdo De los años 90 Y 80 Con algo de modernización De hoy en día Polo Sport Siguiente fragancia Siguiente fragancia Antonio Banderas De Secret Night Una fragancia Que se está poniendo Muy de moda Hoy en día Y que ha quedado Discreta Y muy profunda En la oscuridad Que no sale A sobresalir Y es una fragancia Relativamente muy buena Y por el precio Creo que está Hasta económica ¿Por qué? Porque su calidad Es muy buena Y dura muchísimo En la piel Me dura 8 o 9 horas Y después de eso La fragancia Se queda tan a ras de piel Pero de una manera Tan fuerte y penetrante Que solo uno hace De esta manera Y va a sentir uno El aroma bastante fuerte A ras de piel O sea es una fragancia Muy buena En longevidad y estela Le puedo dar Esta fragancia Un 9 de 10 Siguiente fragancia Salvatore Bregamo Uomo Una fragancia Que me recuerda Un tiramisú Pasteles Dulces Algo gourmand Pero Sabemos que es una fragancia Que tiene cacao Chocolate No se como le llaman En su país Y es una fragancia Exquisita Una fragancia Que con pocas atomizaciones Tenemos un buen performance Longevidad 12 14 horas Muy fácilmente Yo le puedo dar Esta fragancia Fácil fácil Un 9.5 de 10 Siguiente fragancia Fandifendi Es una fragancia Que también se ha quedado En el olvido Y que no se habla mucho de ella Pero lo que se habla Se habla bien El único problema Es que casi no dura Pero después de eso La fragancia Tiene un aroma Exquisito Solo por el hecho De que no tiene La duración Que debería de tener Por poseer esas notas Que tiene Que son fuertes Son maduras Y que fácil Una fragancia Con esa categoría Debería durar 9 horas Muy fácilmente Yo le doy Un 7 de 10 Ese aroma que tiene Es riquísimo Penetrante Bastante olfactivo Para gustar rápido Y unos toques Aromáticos Espectaculares Fandifendi Y por último Tenemos Andy Tower Air du Desert Moroccan Número 2 Esta fragancia Yo le doy Un 10 de 10 Es una fragancia Que tiene todo Performance Calidad Aquí en esta fragancia Encontramos todo eso Y lo primero Que a mí me recuerda En esta fragancia Es estar En un mundo Donde un montón De fragancias Nietzsche Están juntas Y sentir ese aroma De entrar a un lugar Donde solo Nietzsche Y entras Y percibes Un aroma De primerísima calidad Un aroma Que te deja Totalmente cautivado Y en Andy Tower Número 2 Air du Desert Moroccan Encontramos eso Una fragancia Que con una atomización Creo que estamos Suficiente Porque llena Un cuarto entero De su aroma Así que esta fragancia Yo le doy Un 10 de 10 Muy fácilmente Y amigos Espero que les haya gustado Esta dinámica La calificación De 20 fragancias Cualquier consulta De estas 20 fragancias Escriban abajo Con todo gusto Les responderé Muchísimas gracias Y hasta luego